Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, Jacky Serromán y Quevedo. Efectivamente, hoy hemos traído a Quevedo para hablar de paquetes del siglo XVI. Y no el Mami Quevedo, que ven mis ojos, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Es decir que las gafas prácticamente no las uso, que me dan este aire que mediano, si quieres, pero que sí, bueno, la anterior vez que estuve con vosotros tuve que usarlas, porque desde que arrancó la pandemia y tuve que teletrabajar en casa y demás, he perdido visión, ya tengo una edad. No digas, pero no como consecuencia de la pandemia, o sea, como consecuencia de trabajar más. Claro, claro, como consecuencia de trabajar con una pantalla muy pequeña y con un teclado en casa. Entonces supongo que se juntó todo, se me aceleró, y yo en mi vida he llevado gafas hasta que arrancó la pandemia. Conclusión, la pandemia es mala para la salud, pero trabajar más. Eso es lo que queremos transmitir. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vas tú de tus cosas? Al invitado de hoy, porque hay gente que esto lo escucha en iVoox, entonces no tiene ni puta idea, es Raúl Román, que lleva unas gafas redondas y el pelo largo. Aquí antiguamente un programa sobre el Lorenzo Sán que quedó de la hostia y que, aparte de ser periodista... Fue sobre Mendoza. Ah, fue sobre Mendoza, vale, vale, fue sobre Mendoza. Eso te iba a decir, digo, hemos hecho unos sobre el Lorenzo Sán. Quedó de la hostia, quedó muy guay, quedó muy guay. Pero bueno, al hablar de Mendoza hay que hablar de Lorenzo Sán. Cuando seas así como erudito como tú, Raúl, de esto de que te trataste más en profundidad y tal, seas menos forofo o no? O luego tú ves los partidos y los vives... Yo creo que cuando uno lleva un forofo adentro lo puede controlar más o menos, y sobre todo si es profesional. Y bueno, lo de erudito, que te has equivocado de persona, supongo. Bueno, bueno. En este programa tenemos un detector que si la persona que dice que no es experta es experta, y al revés. Lo que sí es cierto, que yo he vivido muchos partidos, por ejemplo, trabajando para el día después y demás, y lo que quería era que saliera un buen vídeo, ¿no? Por ejemplo, entonces, si estaba un equipo goleando al que se supone que a mí me caía mejor en ese momento, o que era el equipo del que yo había sido de niño, si yo veía que sacaba un mejor vídeo para el día después, estaba deseando que le metieran tres más. O sea, sí que hay un momento en el que te conviertes en el profesional, y cuantos más les caigan a estos y más imágenes graves de ellos, gritándose y diciéndose de todos, uno a otro mejor va a quedar el reportaje. Eso que tú dices, Iñaki, cuando yo trabajaba de periodista, tenía compañeros que no eran del Real Madrid, pero que ganase el Real Madrid a lo mejor le repercutía porque al día siguiente no había entrenamiento y ellos no tenían que currar esa mañana e ir a Valdebebas. Y dices, hostia, socio de la Leti, pero yo quiero que gane a Madrid a muerte, porque así entro cuatro horas más tarde a trabajar el día siguiente. Y no había excepciones con eso, ¿no? No había uno que fuera tan forofo que dice, prefiero mañana levantarme a ver Astros ganar. No, ¿no? Yo nunca he vivido así, que anteponga eso, a lo mejor Tomás Roncero o alguno que sea muy extremo, que anteponga su vida personal siendo periodista. De hecho, el acércola me dijo, uno del Atlético de Madrid, me dijo hace mil años, cuando yo era becario, porque en ese momento se pagaban buenas dietas. A partir de 2008 y la crisis, las dietas, puta mierda. Pero era en plan, yo creo que el Madrid llegara a finales, porque es que a mí así me pagan más viajes y más dietas. Hombre, claro, claro. Imagínate una dieta de Champions o algo así, claro, claro. Vaya, hasta ahí llega el sentimiento por un equipo. Tanta historia. Pero bueno, pues nada, Raúl, cuando cuídas ello. Ya satisfecho mi curiosidad. O sea que nos vienes a hablar de esa quinta del buitre, ¿no? Ese momento vamos a reverdecer los labores madridistas, ya que esta semana no está siendo muy luminosa, digamos. Y vamos a recordar la quinta del buitre. Y esto lo digo sin acritud, ¿eh? Pero una quinta que tampoco ganó tanto. No lo digo por... Cinco años de calidad, no ganar tanto. Pero que ha pasado la historia sin ganar una Champions, lo cual es curioso. O sea, lo considero algo bueno de este equipo, que es como que, joder, fíjate que ha llegado a la historia, a las retinas de todo el mundo, sin coronarse, digamos, a nivel mundial. Bueno, yo creo que la quinta del buitre, o a esa generación, al final le viene a dar un poco la razón a los que piensan que los equipos que quedan más en el recuerdo son los que despliegan un buen juego o un juego atractivo para el espectador, más que los que consiguen títulos. Aunque en el caso de la quinta, creo que se es impuesto, porque gana cinco ligas seguidas. Además, cinco ligas con muchísimas jornadas de antelación. O sea, a falta de tres o cuatro las había ganado las cinco, probablemente, si no me equivoco. Y con récord de goles, etcétera, y demás. Luego gana dos copas de la UEFA, que también podemos entrar en ese debate. La copa de la UEFA de los 80, ¿eh? La copa de los 80. No te voy a decir que fueron más complicadas que la Copa de Europa, porque probablemente, porque no, no lo eran, porque la Copa de Europa jugaban los campeones. Pero del segundo, tercero o cuarto de cada país, sí que jugaban en una UEFA que era bastante más compleja de ganar que, por ejemplo, la actual Europa League, ¿no? Bueno, la actual Europa League, no te creas, ¿eh? También tiene lo suyo. Bueno, pero al final van los que se quedan fuera en fase de grupos y tal. O sea, objetivamente, esas UEFA serán más complicadas. El que la gane este año tendrá mucho mérito. Bueno, que se puede ir a celebrar perfectamente. Se puede ir a celebrar, estoy de acuerdo. Pero bueno, me sostengo que esas UEFA serán más difíciles. Sí, que igual aquellas eran más difíciles, ¿no? Y ganó dos, ¿verdad? Ganó dos, ganó dos de forma consecutiva. Para el oyente joven, que alguno tendremos, decir que en los años 80, en la Copa de Europa, era sorteo puro y hubo años que al Madrid le tocó el Nápoles en primera ronda y se lo cargó. O sea, que te podía tocar en primera ronda el que fuese. Y era sorteo puro con los campeones. Con los campeones y sorteo puro. Eso le pasó al Madrid, te lo hablaremos, además un año en el que estaba sancionado con el primer partido a jugarlo en puerta cerrada. Entonces te toca contra el campeón de Italia y juegas el partido de casa sin público, que lo ganó 2-0 y luego fue al infierno de San Paolo y se clasificó. Bueno, si queréis, arrancamos con esto de la quinta, con la forma en la que surgió. Que, bueno, está muy ligada a un periodista que es el que probablemente debería estar aquí y no yo que soy su suplantador, que es Julio César Iglesias, al que he tenido el placer de conocer, de tratar y de entrevistar en alguna ocasión, entre otras cosas, para el reportaje de la quinta del buitre. Entonces, cuando la quinta aparece, va como muy ligada o justo al año siguiente en el que se ha celebrado el Mundial 82 en nuestro país, en España. Entonces, venimos como de un fracaso de la selección española que pasa la fase de grupos así como puede y luego cae con un equipo en el que se ha seguido hablando de la furia. Había bastantes jugadores de la Real Sociedad con calidad, estaban López O'Harte, Juanito y demás, pero todavía como que no había una identidad clara del fútbol español de apostar por lo que luego le han dado títulos, ¿no? Las generaciones que dirigieron Luis Aragonesi del Bosque y demás, el Tiki Taka, todo aquello, pues no se sabía lo que era. Era otro tipo de fútbol como más racial, a mí el pelotón y todo aquello. Entonces, ese Mundial de 82 en los pequeñitos que los recordamos nos deja como el mal sabor de qué mal hemos jugado, qué mal lo hemos hecho en casa. Yo era un niño bastante pequeño y además el equipo que molaba de aquel Mundial que era Brasil, pues se lo carga Italia. Italia tenía un par de jugadores muy buenos como Conti, Unestremo y demás, pero el equipazo era el Brasil de Sócrates, Tico y compañía que jugaba de maravilla al fútbol pero que se van fuera contra Italia. Entonces, en ese momento, como además el que gana suele tener la razón o se le da la razón, había triunfado el fútbol del catenacho italiano y en España se optaba por un... Esto es lo que hay que hacer, ir a partidos de pocos goles, cerrarse atrás, este es el fútbol del futuro, el fútbol táctico, etc. Y en un Real Madrid en el que las cosas no van bien, por ahí está Di Stéfano, entrenador y en la temporada 82-83 el Madrid con Di Stéfano, entrenador, con un equipo en el que las figuras son Juanito, Santillana, Camacho, queda segundo en todo, es un año en el que se habla del Madrid de los subcampeonatos, queda segundo en la Liga, queda segundo en la Recopa de Europa que juega la final contra el Aberdeen, entrenado por un tal Alex Ferguson, ostras, Di Stéfano cuando estaba vivo y que él había, dice, bueno había más periodistas no me dijo solo a mí, yo descubrí a Ferguson porque perdí una copa con él en el Aberdeen y a partir de ahí le fue bien y él decía descubrió a Ferguson porque lo hizo mal y perdió el partido. Se lo ha apuntado, o sea que no solo es uno de los descubridores de la quinta porque lo es sino también de Ferguson, ¿no? Qué grande entonces con ese Madrid que jugaba mal y demás en esa época en la segunda división la segunda división era muy atractiva entre otras cosas porque jugaban cuatro filiales en ese año me parece estaba en el Castilla el Bilbao Athletic que tenía a los hermanos Salinas Julio y Pachi su bizarreta su bizarreta que se lo subió muy rápido al primer equipo Clemente y ya dejó de jugar ahí lo subió muy joven Pizzo Gómez estaba también ahí Andrinúa que era un defensa y en el Castilla pues estaban todos estos que habían llegado ahí como de diversos equipos entonces a Julio César Iglesias era un periodista muy reputado que trabajaba en Radio Nacional que escribía artículos en el país en otros medios y que hacía sobre todo información general le hacía un programa en Radio Nacional diario con muchísima audiencia pero le gustaba mucho el deporte él estaba muy ligado en el ámbito madrileño se iba a ver muchos combates de boxeo y muchas veces lo que hacía era desviarse cuando iba para casa con un Renault 5 que tenía si me lo contó se metía en la ciudad deportiva en la antigua ciudad deportiva donde ahora están las cuatro torres de la castellana entonces un entrenamiento del Madrid sería el equivalente ahora el de primer equipo a un Leganés a lo mejor había dos medios un tío de las uno del marca y no sé si uno de una emisora de radio y el acceso era muy libre y él lo que solía hacer era irse a ver a los equipos de cantera al Castilla al Amater que había entonces y demás y le fue cogiendo la matrícula a varios jugadores entonces a él le pedían una colaboración en el diario El País con cierta periodicidad a Julio César sobre deporte el tío tenía y tiene una pluma estupenda y escribía muy bien y él dijo pues os quiero hacer un artículo sobre la cantera del Madrid entonces le compraron la idea y aquel artículo él lo tituló La Quinta del Buitre al que al encargado de editar el artículo aquello le pareció muy raro el título le añadió Amancio que era el nombre del entrenador del Castilla y el artículo se llamó Amancio y La Quinta del Buitre entonces Julio César tuvo la virtud primero de elegir a cinco jugadores de aquel Castilla que los cinco hicieron una carrera tremenda y fueron internacionales o sea detectó se puede decir quiénes eran los cinco mejores de aquel equipo de la cantera de Madrid que ya tiene muchísimo mérito y los bautizó además les dio nombre abutragueño no se le llamaba prácticamente el buitre o lo se empezó a hacer a partir de ese artículo y la gente se fijó en ellos a partir de aquel artículo que es histórico con una fotografía de un fotógrafo del país Raúl Cancio que también es un fotógrafo extraordinario fotografiaron a toda la plantilla y luego a ellos cinco me parecen por separado una pregunta ¿por qué nunca se o sea ¿por qué no metió a Chendo en esa quinta? ¿por edad cinco o por qué no lo considero? para que le cuadrara eligió a cinco o sea fue la quinta sí o sea él habla de la quinta primero varios de ellos estaban haciendo la mili bautragueño estaba haciendo la mili entonces el rollo de quintos la quinta es el grupo de gente que se va a la mili de la generación que se llama quintos o pertenece a mi quinta bueno la quinta si eres de mi quinta se utiliza mucho esa expresión luego la quinta velocidad de los coches que se acababa de incorporar hasta entonces los coches llegaban a cuatro marchas la quinta era algo muy reciente qué guapo y butragueño no sé si le recordáis más o menos la forma que tenía de jugar en esa época en las distancias cortas era muy explosiva y Julio César habla de que metía la quinta metía la quinta velocidad para irse de los defensas entonces le cuadraba mucho hablar de esa quinta velocidad de butragueño de quinta generacional y entonces lo suyo era elegir cinco para una quinta o eso es lo que pensó él y se fijó en los cinco que más destacaban butragueño era el jugador más atípico de todos porque era un tipo que venía como con una formación muy poco académica o muy poco de cantera o sea había llegado al club muy tarde había empezado a jugar a fútbol y luego paró tres o cuatro años que estuvo jugando al baloncesto butragueño sí, sí jugó de base su padre tenía una perfumería perfumería butragueño en la calle Narváez no sé si os suena o no y luego abrió una segunda sucursal en la calle Tres Cruces en frente de un garito que se llama Burlitzer o sana Burlitzer no sé si os suena el Burlitzer algo nos suena creo que cualquier madrileño que roce los 40 años como nosotros bueno, pero lo roce 50 años con los superes de largo como yo el Burlitzer se ha trabajado si alguna vez habéis hecho cola o si volvéis a hacerla alguna vez al frente hay una perfumería butragueño pero como a tres metros era la segunda la primera estaba en Narváez y esa perfumería butragueño pues era del padre de Emilio que creo que se llamaba se llamaba igual Don Emilio bueno me acabo de ir ah bueno entonces Emilio que era de una familia bien digamos de su padre con perfumería él ayudaba en la tienda estaba encargado también de atender al público no sé si estoy ya empezando a tener los problemas de la otra vez de que no se me ve y demás no vale era un jugador muy atípico que jugaba en su casa o en una finca que tenían en las nabas del Marqués o algo así con una perra que le perseguía entonces jugaba mucho a frenarse que pase la perra jugaba en la habitación de su casa también hacía paredes y demás o sea desarrolló como mucho instinto para moverse en espacios muy cortos y también por por su pasado como jugador de baloncesto de base y cuando llega al Madrid ya tiene bastante bastante edad él juega muy bien en este colegio Calasancio y juega sobre todo en campos de tierra con gente muy mayor eso le sirve pues todavía más para acentuar ese regate y ese fajarse de tipos grandes y el primero él va a hacer una prueba con el Madrid y no le coge y el que sí que se fija en él más tarde es el Atlético de Madrid entonces va a hacer una segunda prueba al campo del Atleti a Cotorruelo y le dicen pues cuando quieras hacemos el contrato formalizamos él era muy madridista y su padre más todavía era socio del Madrid de Emilio Butragueño había visto eliminatorias históricas del Madrid contra el Derby County que sería como la primera gran remontada del Madrid con Santillana Pirria Mancio y tal y entonces él quería ir al Madrid entonces en esa en frente de ese colegio Calasancio había un bar un bar restaurante Tulipán cuyo dueño era el padre de uno que luego fue compañero suyo de Castilla Juanito que era un lateral derecho con bigote muy jovencito que eso llamaba la atención en la época que luego fue médico que tuvo que dejar o que no llegó a ser todo lo que podía ser por una adhesión muy grave que tuvo y al que sustituyó Chendo digamos que el puesto de Chendo en el Madrid lo tenía que haber ocupado este Juanito y entonces el padre de Butragueño le dijo mira mi hijo ha ido a hacer una prueba al Madrid no le han cogido en el Atleti ya nos dicen que le van a pillar si nos hicieran otra prueba más entonces por intermediación del padre de Juanito de este restaurante Tulipán de la calle Díaz Porrier que ya ha desaparecido y donde yo he comido alguna vez se comía plato de cuchara ya no recuerdo si era judía o que era le hacen una segunda prueba a Butragueño y ya le cogen y en esa época en el trofeo Bernabéu se jugaba un trofeo Bernabéu que había semifinales y final y venían varios equipos europeos y demás y lo que hacía el club era que por delante jugaban los equipos juveniles de esos equipos que iban a disputar el trofeo Bernabéu entonces Butragueño debutó con el Madrid en el Bernabéu contra un equipo holandés que se llamaba AZ-67 y había jugado en césped dos veces era como su tercer partido y tal en el campo había cuatro ¿qué año este año Butragueño? ahí a lo mejor 17 ya sí, sí, sí él llega al Madrid como con 16-17 Butragueño hay casos como que están en la casa es un caso muy atípico muy atípico que está con 16 en el instituto claro con 17 en el Bernabéu entonces por eso era muy distinto por lo raro que había sido que había abandonado el fútbol durante unos años que había jugado en espacios muy pequeños en campos de tierra y tal entonces era como mucho menos académico que sus compañeros como por ejemplo Mitchell o Martín Márquez y tal Butragueño era como imprevisible y el día que Julio César Iglesias Julio César como entre comillas tarado del fútbol de cantera va a ver ese torneo Bernabéu con su amigo Alfredo Relaño y son dos de los 500 o así que hay ahí que ese día se quedan prendados con Butragueño según Julio César Iglesias Butragueño suplente y cuando va a entrar el de megafonía dice con el número 14 o lo que sea entra al campo Emilio Butragueño entonces se equivoca y el grupo de escaso público que hay allí viendo el partido ahí es cuando le empiezan a llamar buitre por el error del tipo de megafonía venga buitre mete un gol y lo mete o algo parecido juega muy bien contra el AZ entonces a partir de ahí como que Julio César Iglesias y su amigo Alfredo Relaño quedan como prendados de este chico van siguiendo su evolución en la cantera y bueno llegamos a ese artículo como digo en el que Julio César bautiza a la generación como la quinta del buitre ese Castilla como os decía el Madrid no está jugando nada bien y es el que empieza a atraer público al campo y empiezan a jugar en el estadio Bernabéu y en esa época en la que solamente había TV1 y TV2 se retransmite algún partido del Castilla me parece que contra el Bilbao Athletic que era con el que se estaba jugando la liga ese partido primero Madrid y segundo el Atlético de Bilbao y segundo el Atlético de Bilbao de los hermanos de los hermanos Alina como un mes antes hubo un Castilla Atlético de Madrid que también fueron 85.000 personas y también iba primero y segundo sí, sí, sí la locura por lo que he leído de ese año tuvo que ser como en ese contra el Atlético Madrileño creo que estuve yo que me llevó mi abuelo quiero recordar confundo algunos partidos no sé si me llevo también alguno contra el Rayo o así pero yo estuve en alguno de esos partidos del Castilla y el campo se llenaba o sea a lo mejor había más espectadores viendo al Castilla que el primer equipo que había gente de pie que no cabían los que claro que había mucha gente ahí cabía mucha gente muchos más, claro en el Camp Nou yo recuerdo cuando era pequeño y tenía cartas que el Camp Nou eran 102.000 es una barbaridad puede ser sí, sí y eso que sí y eso que tenía más de cientos porque los fondos del Bernabéu siempre han sido de las sencillas hasta que las y en el Bernabéu yo recuerdo cuando era de pie había un momento además que los tornos empezaban a girar y entraban cuatro con las entradas de tres y cosas así hemos tenido aquí alguno de esos Marcos López de Televisión Española estuvo aquí hace poco que no sé si vosotros habéis coincidido que por cierto no contamos que Marcos López su abuelo o su padre era el que fundó la Vía Láctea de Madrid el que se ha dejado un dineral hemos nombrado el Burlitzer y la Vía Láctea y Marcos López fue compañero compañero mío en Canal Blues y efectivamente su padre su padre se ha dedicado como a la hostelería nocturna y demás el hombre que creo el como entrar cinco de golpe y de cinco a lo mejor cogían a dos el gran Marcos López sí señor pues sí su padre fue el que creo la Vía Láctea y algún garito más de Manastá y luego ha tenido mucha relación con Sex Museum y sus primos tocan la guitarra en los coronas y demás sí sí muy mala salud Marcos López ahí donde le veis y y nada ya me he ido estaba con Butradeño los partidos que se llenaba el Bernabéu con el Madrid-Castilla los partidos estos a raíz de ese artículo en ese artículo Julio César Aquestras acaba diciéndole a Di Estefano algo así como don Alfredo tiene usted de 15 días para empezar a convocar a estos jugadores en el primer equipo si es usted rosado o tal o sea el mismo Julio César hoy lee ese artículo y se asombra el tono con el que le pudo hablar que era como el papa del madridismo que en ese momento era entrenador del primer equipo entonces Di Estefano que evidentemente ya conocía a todos estos chicos leyó el artículo y a través del que era su preparador físico que luego lo fue de Luis Aragones Jesús Paredes no sé si os suena este personaje mítico uno de esos preparadores pero por lo que cuentas tiene el cielo ganado sí fue preparador físico de Di Estefano y de Luis Aragones nada más y nada menos además preparador físico de estos de la vieja escuela donde él no predicaba con el ejemplo ¿no? que tenía una como el profesor de gimnasia que daba indicaciones fumándose un piti como tiene que ser se ha perdido esa figura pero un tipo súper castizo y que debe tener mil anécdotas para contar y que ha estado ahí en los grandes en grandes momentos de la historia de fútbol y Paredes le llama a Julio César y le dice oye que el jefe ha leído tu artículo y tal con un tono así como muy madrileño Julio César se acojona digamos y le dice no bueno que yo dile que me he venido no no que quiere hablar contigo entonces quedaron en el restaurante José estamos haciendo un repaso cagadito restaurante del tulipán por cierto que sigue abierto sigue con los platos de cuchara lo he buscado en general Díaz Porlier en general Díaz Porlier lo he buscado y tiene tripadvisor y todo los dueños no son los mismos igual no es de los mismos no lo sé no 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 yo estuve hace aquí somos como el típico programa deportivo que nombra restaurantes lo que pasa es que nosotros no trincamos luego somos tontos del culo o sea les promocionamos pero luego no nos invitan nadie a nada el espíritu de algún afamado reportero sobrevuela he de decir una vez conmigo con descuento en el menú en el Salón Alfredo Redaño de Casa Juan pero no fue por paquetes eso no fue por paquetes fue porque una amiga nuestra es su ahijada por eso te digo no tengo nada que ver con paquetes sí sí pues quedaron en el restaurante José Luis que está enfrente del Bernabéu al lado hay un José Luis y tal y bueno Alfredo y Estefano pues imaginaos como bueno vamos a ver entonces le dijo ¿y ahora qué hago? ¿subo a esto? ¿no lo subo? y Julio César le conminó sí sí claro tiene que subirlos Alfredo y decimos que estamos creando el fútbol del siglo XXI entonces y Estefano le dijo voy a subirlos pero no voy a subir a todos a los cinco que has nombrado me gustan pero hay uno al que no voy a subir y era Michel entonces y Estefano ese año primero llamó a Sanchís que entonces era centrocampista y a Miguel no a Sanchís y a Rafa Martín que se han partido en Murcia Raúl es el que Michel ya hubiese debutado en primera porque hubo una huelga Michel había debutado por una huelga eso la huelga futbolista creo de los 61 lo digo de morea no recuerdo de qué año me pillan yo con los años soy muy malo me bailan bueno aquí se me ha el aproximado en este programa entonces sí había habido una huelga y Michel había debutado y no sé si había metido un gol es que me suena en primera división cuyos de la huelga fueron algunos de ellos Vicente del Bosque ya es un tramo final y Manolo Preciado Manolo Preciado siempre dice que su carrera de futbolista se jodió en parte por ser uno de los que promovió la huelga de futbolistas de principios de los 80 del Bosque estuvo ahí sí 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 desde luego y implicó otros compañeros como Juanito que probablemente no tenía nada que ver ideológicamente con del Bosque y demás pero también se mojó hablando de política en los 80 del Bosque y Juanito y que eran extraordinarios amigos y demás y estuvieron ahí y y Michel claro es que Michel de estos cinco jugadores que bueno vamos a nombrarlos que no sé si lo he hecho que son Butragueño Michel Rafa Martín Márquez Manolo Sánchez y Miguel Pardezza los que estaban como más llamados a llegar eran sobre todo Michel y Pardezza a Pardezza se le tenía como por una especie de Maradona de la cantera del Madrid y y Michel había sido elegido en un torneo de fútbol de Mónaco mejor jugador yendo a jugar no sé si con la selección española o con el Madrid me equivocaré probablemente era con España como juvenil y y demás y además se notió con muy buena planta y demás entonces cuando Michel pasaba en la ciudad deportiva el resto le miraban como mira este el que va a llegar ¿no? seguro pero se decía esto Michel como que no lo recuerda o me dice que no ocurrió pero a Julio César le constaba y a lo mejor de aquella conversación con Di Estefano lo lo extrajo además Julio César era muy amigo de Camacho Gallego de varios jugadores del primer equipo corría el rumor en la ciudad deportiva de que Michel le había pedido un compañero del Castilla creo que el portero que se llamaba Miguel que corriera en una jugada y le dijo yo no estoy aquí para correr o algo así no sé si esto es cierto o no pero claro esto llegó a oídos de Don Alfredo Di Estefano cuyo cuya uno de cuyos lemas era para vestir la camiseta del Madrid primero hay que haberla manchado de barro sudar y demás entonces como que le puse una X a Michel ¿no? y hizo eso primero debutaron Sanchis y Martín Márquez pero Raúl ¿Mitchel es el protoguti? oye Martín Márquez buena pregunta claro pero Michel era guaperas no lo sé a mí Michel y Martín Márquez eran dos canteranos centrocampistas de muchísima calidad a los que el público les pedía mucho y probablemente la relación de Michel con con el público del Bernabéu pueda ser muy parecida a la de Guti al que también le hice meto la cuña otro informe Robinson que se puede ver en Movistar Plus si uno dispone de dinero sobre todo dinero o de las claves de sus padres o de las claves de sus padres efectivamente Michel que que era bueno cada uno era de un lugar de Madrid menos Miguel Pardezza Michel era de la ciudad de Los Ángeles en el barrio de Villaverde cercano a donde más un poco más tarde apareció Raúl en la colonia Marconi que también está por Villaverde y Michel era muy atlético su padre creo que era socio del Atleti su padre había jugado a nivel más tercera división un clásico un clásico madridista ya era gente del Atleti y pervertirla igual que Raúl eran los dos de la Atleti y que Morata y que Morata y que Morata bueno Morata era de todos perdón por la broma Morata y acabó siendo super madridista y además era como el que más sufría Michel con la relación con el público y con las derrotas y todo aquello entonces primero debutan estos dos y bueno Julio César le dice a mi Estefano no puedo hacer eso de no subir a Michel y demás entonces el mérito que tiene Michel es que se queda en el Castilla de Amancio los demás van subiendo y él se queda como líder Amancio le da el brazalete de capitán y ganan esa liga ganan esa liga de la quinta del buitre pero los últimos partidos el único que queda es él había otros jugadores de gran calidad como de las Seras Martos y demás pero el referente y el que lleva a un equipo filial a ganar la liga de segunda división es Michel eso es lo que te quería preguntar la quinta del buitre sube pero había algún canterano que se es que es muy difícil la pregunta porque claro que digas este podía haber quitando Chendo podía haber sido de la quinta o es que eran muchos estos eran los de más calidad yo creo el centro del campo digamos que un momento dado es Michel Sanchís Martín Sanchís también es que el centro del campo era Michel Sanchís Martín Márquez y la delantera era Butragueño Pardeza y de las Seras digamos que igual de esos seis jugadores de ataque el único que no llega es de las Seras que creo que jugó en el Málaga un delantero también pequeño como Pardeza y Butragueño yo estoy de la plantilla y te digo los que yo conozco de nombre son Ocho Terena Francis porque muchas veces Francis era un central del Valladolid y Martos que era un jugador muy rubio Pepe Mel Pepe Mel estaba por ahí pero no jugó ningún partido pero ya está ahí Pepe Mel Pepe Mel y Michel tuvieron algún lío porque es famoso que hicieron algo así en esa época no me consta seguramente se han inventado pero vamos a buscar vamos a buscar esto Pérez Durán José Manuel Cholo Sánchez Candín Cholo sí Cholo Cholo luego jugó en el Burgos de delantero y el equipo Sánchez Candín jugó en el Rayo Vallecano sí, sí había jugadores de mucha calidad pero estos eran quizá los mejores ellos mismos te dicen que Chendo debería haber sido uno más del grupo y de la generación y además que también hizo carrera de Madrid en la selección como ellos entre los años de jugador y los años de delegado Chendo debe ser el tío que más veces ha ido al Bernabéu lo he pensado un montón de veces digo cuántas veces ha ido el puto Chendo al Bernabéu porque estuvo jugando muchos, muchos años se retiró muy tarde Chendo yo creo estaba en la partida de la séptima y luego lleva de delegado la vida no lo sé el que estaba seguro era Sánchez que levanta la copa o sea que esto de que la quinta no ha ganado la copa de Europa lo desmiente un poco Manolo Sánchez que ganó dos la séptima y la octava y sobre todo en la séptima y Chendo Chendo estaba en la partida de la séptima y Chendo estaba en la plantilla claro sí, sí, sí aunque ahí prácticamente no tuvo minutos entonces es curioso Pardeza ya te digo que era como el Maradona porque un tío Pardeza es como la rara avis porque es el único no madrileño es de un pueblo de Huelva de la Palma del Condado y Pardeza se da a conocer en un concurso de televisión española que se llamaba ya no sé si torneo o trofeo creo que torneo a finales de los 70 entonces era como una competición de fútbol entre pueblos no entre pueblos o sea jugaban equipos también de ciudades y demás y el equipo de Pardeza creo que lo gana siendo de una localidad pequeña de Huelva entonces se fijan él es el mejor digamos que era un jugador que con 16 años luego fue un jugador muy pequeñito pero tenía mucha fuerza ya había desarrollado y eso con la habilidad y el regate que tenía pues hacía que estuviera muy por encima del resto entonces le quisieron fichar tanto Betis, Sevilla Barcelona, Madrid y él acabó llegando al Madrid desde Huelva y en esa época no existía Valdebebas estamos hablando de de tiempos antediluvianos y él vivió en una en una pensión seguimos repasando la geografía madrileña por la zona de Antón Martín Huertas había una pensión donde se quedaban los chicos del Madrid de fuera de supongo que Madrid Madrid se habrá cambiado mucho porque tú metes a la Plaza Matute un futbolista seis años en Huertas y vamos tenían tenían gente como que cuidaba de ellos pero claro estaban solos sin sus padres durante muchísimos meses además no había ni telefonía móvil ni nada en esta pensión que estaba en la Plaza Matute y Pardez allí convivió con gente como Chucho Solana o Chotorena también estuvo allí con él me dijo algún nombre más y demás y varios llegaron a primera división muchos otros se quedaron por el camino ¿qué hizo Pardez? Pardez allá venía con una gran afición me dijo a la lectura desde su época en la Puebla del Condado que tenía una biblioteca estupenda ese tío es un intelectual es un intelectual o sea Pardez a casi porque esa es otra de las características de la quinta o sea aparte de ser futbolistas diferentes a esa generación racial de los Camacho Gordillos Atruste y Juanito etcétera que no habían conseguido ganar el Mundial 82 juegan de forma distinta pero también son distintos en sus apariciones en los medios y en su propia formación ¿no? o sea Sanchis y Emilio Utragueño estudian empresariales Michel y Martín Márquez van a hacer cursos como de entrenador y demás y Michel es un tío que también se expresa divinamente delante de las cámaras y Pardez sería pues junto con Valdano probablemente el futbolista más intelectual del que se ha tenido noticias dejó derecho cuando ya iba a acabar la carrera y empezó filología filología hispánica que estudió en Zaragoza porque aparte de ser el único no madrileño pues sería por la la irrupción de Butragueño Hugo Sánchez hay un momento que la delantera del Madrid es Butragueño Hugo Sánchez Valdano Butragueño ya se ha establecido ahí con un puesto en el primer equipo Pardez va un año cedido al Zaragoza donde lo hace muy bien regresará y se acabará yendo traspasado finalmente a Zaragoza y dejará como una frase muy histórica cuando dice yo no puedo competir con un mito porque Butragueño se había convertido en un mito en un intocable o sea en una delantera con Butragueño y Hugo él sabía que no tenía no tenía hueco porque eran jugadores todavía con muchos años por delante e intocable entonces bueno después de ese año de Estefano el debut de Butragueño en Cádiz también es muy recordado y se ha hablado mucho de él oye me voy a voy a ir a encender la luz porque no se me ve un pimiento ahora dale 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 vamos nosotros hablando de nuestras cosas Iñaki que a los paquetes les interesará como la vida nuestras cosas privadas nuestras cosas privadas es que estoy con un catarrazo brutal ¿qué tal vamos? muy bien muy bien muy bien no está quedando muy ladrillo esto es que no sé primero Raúl esto esto es lo que quieren los paquetes lo que quieren los paquetes son que venga gente documentada ilustrada para contrastar con el resto de días te dije que me iba a documentar y ves que lo he hecho pues sí seguimos sigo en Cádiz me había quedado sí debut de Butragueño en Cádiz vale pues el tercero en debutar después de Sanchís y Martín Vázquez en Murcia que ganan 0-1 gol del centrocampista más tarde defensa Manolo Sanchís es Emilio Butragueño en Cádiz Butragueño le había pasado todo como demasiado rápido uno de estos personajes de los que se puede decir que le atropelló la fama de repente como decíamos llega al Madrid muy tarde poco después ya se está hablando de él en el Castilla sin chameter goles le llaman para ir a Cádiz y Butragueño viaja sin saber si va a jugar o no empieza como suplente su padre que es un loco del Madrid le dice ¿qué hago? voy contigo y Butragueño le dice papá vete a saber si me vuelven a convocar en mi vida 20 porque si juego porque si juego unos minutos y nunca más vuelvo a jugar pues me habrás visto jugar entonces Butragueño entra con 2-0 perdiendo el Madrid en Cádiz acaban ganando 2-3 él mete dos goles y a partir de ahí su aspecto angelical y demás esa noche es entrevistado en el único programa deportivo del país que era Estudio Estadio presentado por Matías Prats y acude al estudio con ese aspecto casi de niño de querubín se puede decir acompañado de su padre del señor de las perfumerías Butragueño y la imagen es brutal porque es Matías Prats entrevistando a un niño con su padre con un señor mayor al lado sentado don Emilio Matías Prats improvisó y le dijo ¿quiere usted sentarse también en ese plató? y Butragueño el padre dijo que sí y es como un momento pues tremendo televisivo si lo vuelves a ver lo recuperamos en aquel informe Butragueño siempre ha sido un tío y yo creo que muy tranquilo muy tranquilo bueno de hecho él practica yoga y busca la relación un tipo muy introspectivo y eso le sirvió también para manejar toda la que se le vino encima porque es el primer futbolista con el que se da el fenómeno fan a saco entre el público femenino por ejemplo él lo veías en las carpetas de chicas en los institutos es el primero primero como Butragueño yo diría que sí y es el primero que en su boda las pasacanutas a nivel folclórica se dice que se mete en el capó de un coche en el capó de un coche para entrar o salir ya no recuerdo exactamente o sea con los jugadores de la quinta los la prensa del corazón se empieza a fijar en ellos y sobre todo yo creo que viene por Butragueño ¿no? Michel también tenía mucho era carpetero total mucho éxito también en el público femenino entonces la segunda temporada ya la 84-85 es cuando suben todos con Amancio de entrenador que es el que los había tenido en el Castilla aunque ellos hablan muy bien de Amancio pero recuerdan a Di Stéfano como su gran su gran valedor es el primero que les da el empujón a rebufo de Julio César Iglesias Julio César Iglesias que tiene una anécdota cuando Butragueño debuta en Cádiz le llama a Di Stéfano por teléfono y le hace saber que está encantado le llama por teléfono desde desde Cádiz desde el aeropuerto antes de coger el avión creo que volvía en avión o algo así y desde allí mismo se pone en contacto con Julio César a través de otro periodista para decirle que está encantado y le dice algo así como che a este pibe se le dan los goles o algo así entonces es que Julio César está muy muy relacionado con con todos los personajes del Madrid de la época y bueno y esa temporada con Amancio es cuando se da digamos como el banderazo a esta generación y a esas remontadas históricas que seguimos viviendo esta última semana no ha sido buena para el Madrid pero unas más atrás fue mejor uno de esos partidos donde se producen como catarsis que nadie sabe lo que está ocurriendo y donde el equipo rival se ve barrido de repente en esa competición había un equipo que es el el que habría llamado hoy la atención de todo el panenquismo ¿no? de los panenquitas que diría Roberto Gómez que era el Anderlecht el Anderlecht jugaba muy bien al fútbol era el campeón de Bélgica y tenía un centrocampista Enzo Sifo hijo de italianos belga en la defensa estaba Mortenolse en un danés Berkauten y era un equipo que jugaba muy bien y al Madrid le gana 3-0 en la ida entonces se da por como por supuesto que el Madrid no va a pasar y demás se había vivido alguna remontada como está el Derby County que cuenta Butragueño que él había visto desde la grada un día y demás entonces los veteranos ya empiezan como a volverse locos a decir vamos a ganar el partido de vuelta y ellos Sanchís dice yo pensaba que estaban locos pero en los 15 días que van desde un partido a otro me lo repitieron tantas veces y con tanta existencia Camacho y Juanito y demás que yo me lo acabo creyendo que vamos a ganar y Butragueño por cierto Julio César Iglesias cuesta la anécdota que le hace un gesto como de pinturas de indios el día del partido se ven y le dice algo así como Julio y se se toca las mejillas como si se estuviera poniendo pinturas de guerra eso Butragueño Butragueño la persona con la pintura menos fiera y agresiva del mundo seguramente entonces esa noche contra el Anderlecht pues de esto que empieza a salir todo casi en el primer córner Sanchís marca de cabeza y luego no sé si hay 3 o 4 3 goles de Butragueño y 2 de Valdano además Butragueño y Valdano dándose goles el uno al otro y demás el paroxismo la locura y el Madrid elimina al Anderlecht y es como la primera de las muchas grandes remontadas que van a venir en adelante un partido que por ejemplo Sanchís me decía en la entrevista para el informe a partir de ahí decidió no ver más los partidos en esa época se lo grababa en VHS el partido que había dado TV se sentó a verlo por la noche muy por la noche cuando llegó a casa y Sanchís decía pues si no hemos jugado bien hemos metido 6 goles han jugado mejor ellos esa es la conclusión a la que llegó Sanchís por eso decía que un poco parecido a lo mejor a lo del PSG que ha ocurrido hace unas semanas bueno partidos esos donde prima más lo emocional además eran partidos este creo que sí que se televisó pero muchos no se televisaban en directo el que quería verlo tenía que acudir allí lo jugaron no salían a calentar bueno todos estos estos rituales de los que se han hablado muchas veces la primera aparición del equipo en el césped tenía que ser cuando salían a jugar por el túnel entonces el público estaba como calentísimo tiros a puertas Camacho Gallego algunos que tenían que ser unos auténticos motivadores sí Camacho Juanito Gallego eran tipos como con mucho carácter y que ellos creían cuando les estaban diciendo a los demás que iban a remontar Gallego cuando había una vez de estas remontadas también de mi época que lo que hacían es que se ponían de acuerdo y decían al bueno para darle una patada cada uno por turnos es decir la segunda salió y la tercera salió a Camacho había entradas muy duras pero que de Camacho se ven algunas entradas muy duras en el partido y que si alguno por ejemplo había estado lesionado se acercaban para decirle oye que tal el tobillo ese te levantabas haciendo el gesto de Alvaro y ya está el gesto universal ha sido la primera que me encanta si alguna vez disparo a alguien lo voy a recibir a la policía así a lo que se miro es la primera vez que lo hago se le ve la tibia pero ha sido la primera pero es que ha sido una llevo una se le ve la tibia efectivamente esta semana hostia se que se miro no por favor niña aquí esto perdón ha sido la costumbre ese año en Madrid hay una eliminatoria después de esa contra el Inter pierden 3-1 en Milán y será como el último partido de Amancio de entrenador se ha hablado mucho de lo que pasó en Milán después del partido o la noche anterior al partido creo que José María García dio la información de que algunos jugadores habían salido o que se habían llevado señoritas a la habitación y demás algo así como muy turbio parece ser que Valdano y Butragueño salieron del hotel pero para encontrarse con Menotti que estaba en Milán en esa época esta se la escucha yo Valdano que ellos ellos no participaron porque iban a hablar con Menotti que cenaron cenaron con Menotti un amigo suyo no voy a entrar ahí porque no hay ninguna prueba de lo que ocurrió y además me tengo que fiar como no de otra forma de la versión de los jugadores pero ahí sí que Valdano y el buitre o Juanito ¿cuál de los dos te crees más que sea una cuestión de señorita? quiero decir ¿te imaginas a Valdano y a Valdano con una chaval? mi noche libre todos de putas y estos dos yendo a ver a Menotti para hablar de literatura y de realismo mágico a mí me suena coherente esa historia no lo sé no lo voy a dar validez pero me suena lúgica probablemente ahí empezó a a resquebrajarse la relación entre José María García el gran tótem del periodismo español y la quinta que nunca fue nunca fue buena no sé si es un tema en el que debería ahondar o no pero y la versión perdona Raúl la versión de los jugadores de esa noche es que ellos señoritas nada claro nada que pues eso Butragaño y Valdano que salieron a ver a Menotti y luego regresaron entonces yo creo que los jugadores se sintieron como un poco respaldados de parte de Amancio no lo sé que Amancio debido como de dar credibilidad más o menos a lo que estaba diciendo García no lo sé ni sé realmente lo que ocurrió o no pero eso supuso la salida de Amancio y la entrada de Luis Molomini que era como el apagafuegos el entrenador que estaba en la casa el que siempre se recurría y demás y con el que se vive una nueva remontada contra el Inter de Milán en la vuelta y bueno y se acaba ganando la copa de la UEFA al videotón húngaro que era probablemente el rival más débil con el que se enfrentó el videotón y que había eliminado al Manchester United era un poco parecido probablemente también al Manchester United de ahora porque dejarse eliminar por el videotón suena raro entonces nada quiero ver la camiseta del videotón perdón mi paniquismo que no sé si sigue existiendo el nombre ya mola muchísimo el videotón sí había VHS LaserDisc y videotón era como el sistema de la Europa del Este o algo así de video el sistema comunista pues el videotón va de azul y rojo Iñaki pero sigue existiendo y ahora ya no se llama así ahora se llama Ferebar es que ya no se llama así pero además es una camiseta azulgarana sí, sí en Madrid la ida en Hungría 0-3 y luego en el Bernabéu perdió 0-1 pero me da igual el partido del Bernabéu y en el partido del Bernabéu hay una imagen en el palco que se está produciendo el traspaso de poderes entre Luis de Carlos que era como el hombre de vieja escuela que había tenido que sustituir a Bernabéu nada más y nada menos y había sido como muy amarrategui digamos en su gestión no hacer grandes gastos en fichajes no cambiar mucho el equipo etc. y entonces entró Mendoza Arruinar Mendoza se va con Ramón Mendoza se va a fusionar digamos además va a tener una relación estupenda prácticamente con todos los jugadores de la quinta sobre todo con tres de ellos con Michel Sanchis y Butragueño y y a partir de ahí empieza un nuevo Madrid ficha en esa siguiente temporada después de ganar la primera copa de la UEFA a Maceda Gordillo y Hugo Sánchez se produce una fusión ahí de cantera con jugadores pues mucho más hechos con con los veteranos que tenía el club como Camacho Juanito Santillana Gallego tal y ahí se forma un equipo que en los siguientes años aunque no gane la copa de Europa sí que era reconocido como el gran aspirante a ganarla ese año no porque ganan la UEFA y la Liga ganan su segunda UEFA pero los dos años siguientes era como el se puede decir que era probablemente el mejor equipo de Europa hasta que apareció el Milán ¿no? bueno hemos hablado eso de un poco de Butragueño y tal Mitchell era un centrocampista organizador en el Castilla que jugaba por el medio y que al subir el primer equipo y encontrarse ahí con otro jugador como Gallego y demás acabará jugando en la banda derecha y y es famoso por sus centros desde allí entonces con la llegada de Gordillo se encuentran con un delantero centro como Hugo Sánchez que viene del Atlético de Madrid que es un rematador extraordinario al primer toque era su especialidad era hacer gol según le llegaba el balón sin controlar prácticamente ¿no? era buenísimo en paredes controles jugaba un toque y y se va a inflar a meter goles con los pases de Mitchell desde la derecha y de Gordillo desde la izquierda es que para la gente joven eso decide explicarle lo que era Mitchell centrando es que era una era una era una barbaridad no era un balón al área a ver no era se la voy a poner en la cabeza a aquel señor y como conseguía darle efectos a la bola con una actualidad era una pasada golpeo de balón impresionante a mí es que Mitchell es como una debilidad mía igual como aficionado seguidor y luego porque cada vez que me he cruzado con él es que mejor no me ha podido tratar entonces evidentemente eso no tiene que incidir en mi opinión sobre él como futbolista pero es que me parece que era un jugador descomunal buenísimo pero en el trato no es un poco particular en Mitchell por cierto he buscado antes lo de Pepe Mel y efectivamente están enfadados pero desde hace 80 no sé qué pasó pero desde los yo lo que he leído lo dijo Mitchell cuando estaba entrenador en Sevilla que dijo yo antes era amigo de Pepe Mel y ahora ya no lo soy llevo 5 años sin hablarle pero se rumorea en este caso que es porque Pepe Mel rajó de su hijo de Adrián González que no sé dónde coincidió puede que en el rayo quizá no lo sé puede ser que le dirigiera a algún equipo no lo sé entonces no lo especificó Mitchell dijo que era el ámbito personal la diferencia pero que le había retirado la palabra y me suena que Mitchell tiene este tipo de cosas de en cuando que es como yo le tiro la palabra a este o que no sé en el trato personal tú me dices que me ve Raúl que no conmigo encantador maravilloso yo voy a tener muchos la etapa que yo estuve llevando la comunicación de la cantera en la web él era el director de cantera yo sin conocerle a fondo porque no puedo decir que le conozcas pero sí que me cruzaba algunas veces graciosísimo haciéndose un tío madrileño castizo divertido y luego es un tipo muy pasional que eso le llevaba a sufrir mucho las derrotas probablemente nadie como él sufrió cuando se eliminaron con el PSV en Doven has dicho tú una cosa castizo este castizo ochentero que ya no existe en Madrid que los madrileños de ahora ya no somos así este castizo que sabe muchos chistes que sabe refranes que te vas andando y te hace cuando Julio César Iglesias escribe este artículo hay un momento dado en que Julio César y Relaño se quieren como conocer más a fondo a estos cinco jugadores entonces a Mitchell le dicen un día de quedar con él Julio César y Relaño que son dos señores pues de un prototipo de español medio progre de la transición que aparecen allí vestidos los dos con barbas gafas chaqueta de cuero o de pana y tal y Mitchell te cuenta su encuentro con ellos cuando él debía de tener 18 años o algo así con una gracia a mí me lo contó fuera de cámara cuando aparecieron ellos dos y él le dio un beso a su novia y le dijo pero ¿dónde voy? con estos que quieren de mí y demás es un tipo contando anécdotas divertidísimo y es verdad que esa pasión le puede haber llevado pues eso a cuando él cree que alguien se ha portado mal con él cortar por lo sano yo evidentemente desconozco que igual tiene tampoco la he terminado de contar en este caso o sea que igual tiene toda razón no lo sé por ejemplo yo si eso es la relación de los jugadores de la quinta con José María García pues es bueno García había tenido pues un trato de favor para con él de los futbolistas españoles de la época es decir García llamaba a un jugador y se le ponía a la hora que fuera y demás y de repente se encontró con que los jugadores de la quinta butragueño un día le dijo José María si me quieres llamar el número de mi casa no te lo voy a dar llamas a Prensa del Madrid le dices una hora lo vemos por ahí parece que empezó la cosa a torcerse García es uno de los iguales apoyos de Javier Clemente que es el que hace que la quinta no tenga que agregue la selección porque se la carga entera no sabemos si para ver o para mal yo creo que claro la quinta su primera aparición en la Eurocopa del 84 que España pierde en la final con Francia con aquel balón que se le escapa con nada ahí ya estaba butragueño en la lista aunque no era titular ni nada pero él era uno de los miembros de aquel equipo y en el Mundial de México Sanchis no puede ir porque tiene una lesión gravísima Martín Vázquez y Pardezza estaban todavía en otro estatus y sí que van Michel y butragueño y son realmente probablemente los dos mejores jugadores de aquel equipo bueno todos recordamos el partido a Dinamarca con cuatro goles de Emilio butragueño partido que es el primero en el que los aficionados van a celebrar la victoria a la Fuente de Cibeles no fue en ningún partido de Madrid sino eran probablemente muchos de ellos seguidores de Madrid pero que fueron a festejar un calurosísimo día de junio que butragueño le había metido cuatro goles a Dinamarca yo sabía que lo de la Cibeles era una cosa de los 80 pero es del 88 es de los 80 tardíos el Mundial de México 86 butragueño le mete cuatro goles en octavos de final a Dinamarca en un partido que España empieza perdiendo 0-1 y luego gana 5-1 y la gente además hablamos de una época también donde la democracia no era algo con lo que es muy habituado más o menos novedoso entonces se gritó oa 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 el buitre a la Moncloa en la línea de lo que decía antes de Emilio butragueño ocupando las portadas de las carpetas de muchas chicas luego hemos visto algunas imágenes que hay en en Movistar Plus del antiguo Canal Plus de algunas monjas no sé si tú recuerdas Álvaro sí 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 en algún entrenamiento monjas abalanzándose sobre Emilio butragueño Emilio para medirle un autógrafo pero se me hace mucho de la personalidad monjas con Emilio pero a Michel no le iban las monjas a Michel a Michel iban los los en otra onda a las monjas les gustaba más butragueño a las monjas ese butragueño no es pecado pero Michel madre mía aunque Michel me dijo a mí que era todo fachada que Emilio fue el último que se casó del grupo y demás y que él vendía esa imagen de angelical y que su público eran monjas o señoras más mayores que le querían como yerno cuando ha dicho esto y haciendo un bajando el nivel un momentín del podcast voy a bajar un momentín el nivel a butragueño se le vio la merienda en un partido y era merienda era merienda cierto también les pregunté por ello en el informe fue una foto que apareció en Diario 16 y que titularon algo así como butragueño esplendor en la hierba joder esa cinefilia hay un agarrón de un jugador creo que del español Job me parece que era entonces se le sale pues todo aquello tanto Job a butragueño el teleñeco y parece el teleñeco el teleñeco es verdad impactante el teleñeco a él no le hace mucha gracia además por su carácter y demás por recordar todo aquello bien el periódico se lo podía haber ahorrado pero claro si tú tienes esa instantánea de un personaje como era tan popular es que butragueño era el Messi o Cristiano Ronaldo de la época entonces de hace unos años imaginemos que hubiera encontrado un periódico con esa foto que además no se apreciaba en las cámaras que cubrieran el partido porque no era un partido televisado no se televisaban todos entonces solamente lo había captado de forma muy fugaz fue un tirón un segundo estuvo fuera estuvieron fuera los genitales de Emilio Botragueño y hubo una situación natural algún paquete lo ponía en los comentarios Tula y me dice muchas gracias esa expresión no había juzgado nunca llamar la Tula una cosa nosotros vamos a seguir pero para los oyentes vamos a hacer un parón y en el siguiente programa seguimos con Raúl nosotros he dicho esto seguimos tal cual pero aquí y y en el siguiente programa vemos ya el seguimos contando todavía quedan personajes por aparecer y debutar y vemos ahí un poco ese ocaso y un poquito de vergüenzas en Copas de Europa para los para los menos blancos de la familia por favor se emite entre viernes y viernes podría molar decir que ha pasado con el Madrid pero está en la selección entonces no va a haber partidos del Madrid pero podríamos haber especulado pero bueno nos despedimos y volvemos a empezar ¿qué os parece? y aquí seguimos hablando ¿vale? vengan algo hasta luego hasta luego Puedes ¡Gracias!